Jesús te recuerda que no estás solo. Yo estaré con ustedes todos los días. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Está a tu lado en cada paso que das. En el desierto que transitas, en las preguntas sin respuesta, en la espera que desanima, en la prueba que lacera, siempre te acompaña, es siempre fiel. Oremos, gracias Señor, porque tu misericordia me invita a ver el mundo con esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Dios, que desde lo alto del cielo, nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría y bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del Espíritu. Jesús, ten piedad, Padre de misericordia de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos para que tu misericordia baje sobre nosotros y sobre todo creyente como lo esperamos de ti. Amén. Jesús, en ti confío. Oración al Señor de la Misericordia De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad. De esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial. Donde el alma tan solo con mirarte, te dice lo que quieres sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen. Mírame con ojos de piedad. Soy el mismo de siempre, dueño mío, un abismo infinito de maldad, un triste pecador siempre caído, que llora desolado su orfandad, y gine bajo el peso de sus culpas y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar y abrazarse en la llama inextinguible del fuego de tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque. Permite que tus pies llegue a besar. Déjame que los riegue con mi llanto y sacie en ellos mi ardoroso afán. ¡Oh, qué bien se está aquí mi dueño amado! Ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva que brota de tu pecho sin cesar. ¿Quién pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura, en un éxtasis dulcísimo de paz? Amén. 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 Jesús, Rey de Misericordia Jesús, Rey de Misericordia Jesús, Rey de Misericordia que eres la fuente inagotable de los milagros En ti confío Jesús, Rey de Misericordia que eres la salvación del mundo entero En ti confío Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros La misericordia de Dios por encima de todas sus obras Por eso alabaremos la misericordia del Señor por siempre Oremos Nuestro Señor Jesucristo, Rey de la Misericordia Que contigo y con el Espíritu Santo Nos manifiestas misericordia Ahora y por los siglos Amén El Evangelio es buena noticia que transforma Da esperanza Ilumina Y es fuerza para la vida Medita el Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Encuéntranos a través de nuestras redes sociales YouTube Facebook Instagram Telegram Síguenos cada día Y encuentra las respuestas que el Señor Le quiere decir hoy a tu vida